Por lo tanto, el padre, el papá del niño muerto a puñaladas en su casa de Plainfield está demandando ahora al arrendador, al dueño de casa, acusado de haber cometido el delito. Wadi Alfayumi, que están viendo en pantalla, perdió la vida asesinado en octubre en manos de este sospechoso, Joseph Shuba, quien está enfrentando cargos de asesinato y también crimen de odio por muerte a puñaladas al niño de seis años, pero también por haber herido a su mamá. Wadi Alfayumi, padre del menor, presentó una demanda de muerte por negligencia contra Shuba, contra su esposa María y contra la empresa de la propiedad del demandado. Esta demanda solicita cualquier cantidad necesaria para compensar la pérdida bajo la ley de muerte por negligencia.